Los plomeros no quieren que sepa esto. Después de ver este video, ya no vas a necesitar ayuda de los plomeros para solucionar los astascos. Te enseñaré una pista infalible para resolver este problema. Vamos a iniciar este consejo echando un huevo y vamos a quitar la yema porque solo utilizaremos la clara de un huevo. Luego le vamos a agregar dos cucharadas de detergente. El efecto desengrasante del detergente es totalmente eficaz e indispensable para limpiar principalmente los desagües y los inodoros. Vamos a mezclarlo todo bien y lo que haremos es poner esta mezcla con el huevo y el detergente directamente en el inodoro tapado. También vamos a utilizar el uso del bicarbonato de sodio. Además de la acción desengrasante, también posee un óptimo efecto efervescente que es excelente para limpiar. Nuestros últimos dos ingredientes son el vinagre y el alcohol. El vinagre y el alcohol mezclado con bicarbonato de sodio ayudará directamente a eliminar cualquier obstrucción en las tuberías si no tienes desatascador en tu hogar. Solo siguiendo este paso va a resolver cualquier problema con obstrucción echando esta mezcla en el inodoro. Antes de continuar, me alegra que estés disfrutando de nuestros consejos. Ahora le mostraré el secreto de este consejo. Siguiendo estos pasos va a resolver cualquier problema de tubería. Aquí vamos a utilizar papel film de cocina. Es necesario cubrir completamente el inodoro y con esto vamos a impedir cualquier entrada de aire y con la presión generada, solo presionando constantemente. Conseguimos obstruir el inodoro. Debemos utilizar bastante plástico para evitar que se rompa o cree cualquier agujero, también evitando fugas en los laterales. Lo ideal es presionar el plástico y descargar el inodoro varias veces hasta que haya eliminado toda la suciedad que causó la obstrucción del inodoro. Una vez que eliminemos toda la suciedad y obstrucción, ya podemos quitar el plástico y con esto el inodoro ya está totalmente libre para su uso. Ya no necesitarás más plomeros para solucionar este problema. Espero que este consejo te sea útil cuando tengas este problema.